Cantando, bailando voy de pueblo en pueblo Con mis canciones alegres para mis amigos Cantando, bailando voy de pueblo en pueblo Con mis canciones alegres para mis amigos En cada pueblo que llego, hombres y mujeres Salen bailando a la plaza cuando yo les canto En cada pueblo que llego, hombres y mujeres Salen bailando a la plaza cuando yo les canto Ay mujer, mujer, cariño de una mujer Por eso yo siempre digo Creas, aunque mal pagues Emocionado les canto de pueblo en pueblo Estas canciones alegres para ti, chiquilla Emocionado les canto de pueblo en pueblo Estas canciones alegres para ti, chiquilla Salga pues chiquilla linda, salga a sus balcones Mira que yo estoy pasando para alegrarte Salga pues chiquilla linda, salga a sus balcones Mira que yo estoy pasando para alegrarte Ay mujer, mujer, cariño de una mujer Permiso para el bolsillo adorno en el hogar Ay mujer, mujer, cariño de una mujer Permiso para el bolsillo adorno en el hogar Ay mujer, cariño de una mujer Ay mujer, cariño de una mujer Ay mujer, cariño de una mujer